Esta vara dedicada a todos los que han crecido con nosotros La Mara del Colegio, de la U A mi familia que extraño A mis amigos Han pasado varios años Tú has crecido, yo crecí Solíamos besarnos escondidos en el jardín Nos colgábamos de un árbol Pasó el tiempo, te perdí Aún recuerdo aquel domingo Tú te fuiste y yo me fui Hoy camino por las calles Buscándote, buscándome Y tan solo me pregunto Lo que será de mí Sin ti H堂 Serian Y tan solo me pregunto ¡Gracias por ver el video! No me miras ni a la cara Yo por ti he sembrado un árbol aquí dentro de mi jardín Pero ahora me pregunto qué será de mí ¡Gracias!